La historia de la música tradicional y popular es parcial, no está escrita del todo. Igual lo que vamos a hacer en el ejercicio acá es una aproximación muy breve y espero que sea interactiva, que podamos todos participar. Los instrumentos que predominan de esta cultura sobre todo han sido aerófonos, estamos hablando de pitos, silbatos, trompetas, por ejemplo, caracoles marinos, flautas, carrizos. Con respecto a las músicas de tradición oral, son músicas que se han transmitido de generación en generación a través de la observación directa, por la empiria, etc. Las músicas populares son un poco más urbanas, más elaboradas. Su esencia sobre todo en las poblaciones rurales, insisto, y sobre todo lo cultivan las poblaciones marginales, las culturas afro también. Que en nuestro país, primero, no hay, la educación musical es pobre, ni en las, donde se imparte educación musical a veces se ignora y se desconoce muchas de estas prácticas. Tal vez porque estas músicas fueron estigmatizadas aún. Vamos a ver un complejo que se llama los bailes cantados en el Caribe colombiano. Vamos a empezar por ver un género, un estilo, que le llaman comúnmente, genéricamente, huyerente. Hay voces, canto, responsoría, pregunta, respuesta, palmas, a tiempo, y tambores, membranómonos. Van a ver este tipo de organología. En alguna parte de a esto le llaman currulao, en el Caribe colombiano, por ejemplo, en la región de Loba. Otras le llaman alegre, esto es llamador, y tamborra. Tiene una característica, que es acentuar los tiempos débiles, en el segundo y en el cuarto tiempo. Lo van a ver en el tambor llamador. Y cada región tiene como una característica, porque estas músicas, estas prácticas, no son homogéneas. O sea, ustedes van en el Caribe, y en un pueblo tocan diferente, así sea cinco minutos y todo eso. Pero, digamos que en términos generales, eso se conoce como huyerente. Esta palabra son, ya se mencionaba desde el siglo XVI. Fíjense que probablemente pudo ser un apócope de sonido, sonoridad. Dentro del segundo de las tamboras, también hay miles de variantes, sobre todo de estructuras rítmicas. Acentúa el primero, cuarto y tercero. El maestro Lucho Argudes en un documento, que hay en un libro escrito, él dijo que había tomado este patrón para adaptarlo a lo que es el porro de salón porque hay distintas tipos de porro, los gaiteros por ejemplo tocan porro como si fuese un buyerengue hay porros de orquesta de bandas tipo pelallera o bandas sabaneras que ya es con formato de banda la conga no va haciendo como la huaracha cubana que va haciendo las orquestas venezolanas y el sonido paisa que veremos más adelante es diferente a lo que Lucho de Lourdes tomó de este elemento de la tambora y lo introdujo ese patrón en el porro de salón ese chandé entonces está seso octavo el garabato ese ya es binario o sea cuaterno o sea sentuvo el cuarto y el primero arriba y el otro es el tamborero va tocando entonces alanzas y esto lo van a encontrar en chalupa, en puya, etc. ok, pero en este caso Se inventaron un festival de la leyenda vallenata que otra cosa va a ser ahora en estos días, otra versión y socializaron eso, por decirlo así para que el país se desconociera algo de Valledupar porque ya se independizó del material y se hizo departamento pero esta música está un poco asociada a la clase de dirigente política nacional si ustedes miran, yo he entrevistado por ejemplo a Pablo López y él me dice, mira, nosotros llegamos aquí en el año 56, 57 aquí a Bogotá, Pablo López y unos costeños que en esa época ustedes saben, venir a estudiar aquí, pues eran provincianos y se hicieron amistades con grandes personalidades de acá, de Bogotá Lozano, Familia Santos, Fabio Lozano, Simonelli o sea, políticos de la alta alfurnia que nosotros habíamos y aunque ustedes no lo crean, el vallenato se impulsó desde Bogotá más que desde Valledupar, Valencia, El Goyo clasificó ahí que porro paliteado y porro tapado pero el porro es uno solo el porro es uno solo lo que hay son unas secciones que le llaman abozá que entonces el bombero hace esto o sea, donde vienen los clarinetes él no hace aquí, sino... para que dejen que los clarinetes hablen entonces esa sección le llaman paliteado la bozana pero estas bandas tocaban también música europea y luego pasaron a tocar música vernácula, música... música tropical bailable de salón entonces las referencias que tenemos del primer grupo que grabó fue Angel María Camachicano con la Bronzo y la Víctor y la... Lorenza, óyeme Lorenza Lorenza y grababa con músicos, boricuas, licuanos y neurricas y todo eso en Nueva York la primera casa disquera que se fundó en Colombia fue en el 34 en Cartagena, Disco Fuentes así que antes del fonógrafo y de la radiodifusión en Colombia lo que escuchábamos eran bandas marciales y grupos típicos aquí en el interior grupos de bambuco, pasillos y estas cosas pero gracias pues también impulsó mucho la avenida de Lucho Bermúdez con la orquesta del Caribe aquí al Metropolita pero también había grabado la orquesta número uno de Pitalúa ¿Cierto? Cartagena entonces, esta música es lo que llaman bailable pero que en el país, infortunadamente y algunos comunicadores le llaman a esto despectivamente que chucuchucu y que raspa y no saben diferenciar entre chucuchucu y la música tropical este es un mundo donde vamos a encontrar por ejemplo desde Merecumbé hasta Gaita, hasta Tukituki, Mese Mese son estilos, ¿ok? recuerden que la época ahora de esta música fueron los años 50 dicen que es una música gallega pero si uno va a la misa esos golpes es de la huaracha cubana si ustedes ven a la billos a los melódicos ellos tocan así en Venezuela se baila el borro así esto viene de la huaracha porque recuerden que el secreto de la música del Caribe está en acentuar los cuartos tiempos en la murió va a ser binario o sea, el cuartos tiempos lo que hace el bongo eso viene ya de la música árabe lo que hace es el hombre es el hombre y que la mujer entonces lo que hace